Realmente celebrando, conmemorando el natalicio de José Gervasio Artigas en este marco de pandemia con la austeridad o con la responsabilidad que indica esperemos que el año que viene lo podamos hacer reunidos de escolares, de abanderados, de instituciones para recordar esos valores y esos principios que el prócer nos derrama sobre toda la sociedad y bueno, nosotros los gobernantes, en este caso nosotros en nombre del gobierno departamental recuperar y reivindicar estas fechas, sobre todo la de Artigas, para que recordemos y reflexionemos sobre algunas cosas en los tiempos que corren. Contento por la presencia de autoridades, los diputados del Partido Nacional, del Frente Amplio autoridades de la educación local, policía, militares, la presencia de la directora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Macarena Rubio, gran compañera y amiga la verdad que es parte del equipo de gobierno, junta departamental por supuesto como parte del gobierno departamental, dándole el marco y el reconocimiento a esta fecha a este prócer y bueno, y lo que hemos aprendido y hemos internalizado de mostrarlo en los hechos.